Más probable es que se ha cerrado vuestros naves en este país, que se ha cerrado en este momento, en este momento, y en este momento, y en este momento, y a todos esos medios de comunicación, creo que se disinforzan a la corta pintura, le pongo a una pared, ¿qué quieren de parte? ¿Aquí se ha acercado? ¿Aquí se ha acercado? A la nota está aquí, es el mejor que nos tocó a la madre. Compañeras, no pasan los niños, pero por el país, van a citarlos de estos municipios. A pesar de lo que la ordena es por todo el gobierno de México de no finalizar esta marcha, no está protegiendo a sus padres. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.